Hablando de las repercusiones de los resultados del domingo en las PASO en Argentina. Vamos a hablar del aliexpósito porque se manifestó en las redes sociales una vez que los resultados estuvieron vigentes y habló de tristeza y de un resultado peligroso. Y ante las repercusiones que tuvo su posteo, vamos a compartir este Twitter. Dice, no me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan. Justamente nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando y el único bando que voy a estar siempre dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque eso, aunque sea eso, me queda como votante joven argentina responsable que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio, es lo más cómodo, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste y peligroso votar a un antiderecho semejante. Eso opino. Igual tranquis, dice Lali, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos, dice Lali Espósito. Y le contesta Javier Millet cuando le consultan, dicen, perdón, no sé quién es, yo escucho los Rolling Stones. Todos los argentinos, todas las argentinas saben quién es justamente Lali Espósito.